Oscar Pinche en estático frente a Delmas, enlaza con Roberto López, Gelabert, amaga, conduce, se escapa, gambetea, abre esa pelota, David controla la unidad y el potencial de estos jóvenes jugadores, ¿no? Y para muestra habíamos comentado el asunto de Beñat, de Juanlu Sánchez y compañía, ¿no? Cuidado. Raúl recibe último tercio para retar a Paul Moreno, atento el de Badalona, pero en la segunda jugada puntea ese balón Roberto López para que percuta Juanlu, recorta, amenaza en ese uno contra uno a Saúl. Es capaz de hacerse a Gelabert, pero en caso de no concretar pasa lo que acabamos de ver, cuidado. Pinche por fuera, Salinas pisa a Aria, pierna izquierda, Arrasea buscando a Gelabert, intervención. Pero en caso de no concretar pasa lo que acabamos de ver, cuidado. Pinche por fuera, Salinas pisa a Aria, pierna izquierda, Arrasea buscando a Gelabert, intervención providencial. De Dani Fernández para echar a Gelabert, que ponía al cuerpo y se quedaba con el esférico. Cambio de ritmo, ahora me feja a Jalaver y esta puede ser muy buena para el club deportivo. Mirández va arrastrando a muchos jugadores, balón para Javi Llarres. Vamos a ver que pita. Roberto López con Gelabert. Gelabert que avanza, juega la pelota para Raúl. Raúl la pica para Gelabert. ¡Ay, paja! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!